Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda XDotes y comenzamos con el Balón de Oro, ya que como les informé anoche, Patricio Cornejo fue el encargado de Ecuador para votar en este galardón. Bien, y esta mañana el colega explicó su decisión y reveló cuál fue su top 10, sin lugar a dudas que hay algunas sorpresas. Amigos, sobre la votación personal del Balón de Oro 2024, lo elegí a Toni Kroos por su gran campaña, lo puse a Lehmann primero, segundo a Vinicius Junior, tercero a Nico Williams, hay personas que no les gusta, bueno, ese es mi gusto, no es el gusto de ustedes. Lo puse a Mbappé cuarto, a Lautaro Martínez el Toro quinto, luego a Belligan sexto, a Dani Carvajal séptimo, al danés, perdón, al noruego Martín Odegaard como octavo, a Rodri recién en puesto noveno y a Cole Palmer, compañero de Moisés Caicedo en Chelsea, lo puse como décimo. Esa ha sido mi elección, me parece que a algunos no les ha gustado, a otros quizás estén de acuerdo, en realidad me parece un buen ganador Rodri por la votación de 150 periodistas donde me incluyo, porque también he aportado con algunos puntos con el noveno lugar que le coloqué. Chicos, continuando con la selección, vamos con Bolivia ya que Miguel Tercero será baja para enfrentar a Ecuador. El entrenador de la selección boliviana explicó que el jugador del Santos ha enfrentado una infección intestinal, lo que le ha provocado una notable pérdida de peso y ha afectado su condición física. Miguelito es la actual figura de Bolivia que viene de marcar en tres de los cuatro últimos partidos de su selección y fue el autor del golazo para ganarle a Colombia. Así que gente, sin lugar a dudas, baja importantísima para Bolivia de cara a su duelo ante Ecuador. Ya para cerrar el tema de selecciones, el día de ayer se llevó a cabo el sorteo para la Comebol Sub-20 2025, ese torneo que ganó la selección de Ecuador, la Mini-T en 2019 de la mano de Jorge Célico. Bien, esta nueva edición se llevará a cabo en Perú del 23 de enero al 16 de febrero del 2025, en el grupo A está la anfitriona más Uruguay, Venezuela, Paraguay y Argentina, mientras que la selección de Ecuador, nosotros caímos en el grupo B junto a Brasil, Colombia, Chile y Bolivia. ¿Creen que una vez más nos tocó el grupo de la muerte? Bien, este sudamericano otorgará cuatro cupos al Mundial Sub-20 del 2025 que se llevará a cabo en Chile. Ahora sí que sí, vámonos a España, ya que se jugó la primera ronda de la Copa del Rey, el leganés de visita ganó al Ciudad de Lucena por dos goles a uno. Tal como lo anticipó su estratega el día de ayer que para este cotejo Jackson Poroso iba a ser titular, he dicho y hecho de manera oficial el ecuatoriano por fin luego de muchísimo tiempo debutó con el equipo español. Eso sí, el zaguero de la tri estuvo en cancha hasta los 63 minutos. De esta forma su equipo avanza a la segunda ronda de la Copa del Rey. También hoy por este torneo el Numan 100k se cayó por 1-0 ante el Sporting Gijón. En el equipo visitante Jordi Caicedo fue titular actuando 77 minutos. Así que con esto también el club de Jordi Caicedo del ecuatoriano avanza a la siguiente ronda de la Copa del Rey. Chicos, vámonos a Inglaterra, octavos de final de la Carabao Cup. El día de hoy el Newcastle le ganó al Chelsea por dos a uno, un Chelsea que le venía de ganar el fin de semana pasado por Premier. Bien para este duelo Enzo Maresca decidió darle descanso a Moises Caicedo que ni siquiera lo convocó. Y es que el italiano se está dando cuenta que uno de sus mejores jugadores está jugando demasiado se está exigiendo, por eso no lo convocó. Incluso para que tengan una idea, Cole Palmer que es la figura del Chelsea no vio minutos tampoco. Pero bueno, el jugar sin sus figuras le pasó factura. Con esto el Chelsea quedó eliminado de la Carabao Cup. También por este torneo, el Brayton en casa cayó por 3-2 ante Liverpool. En el equipo local, Pervis fue suplente y ingresó al comienzo del segundo tiempo. Así que con esta derrota, las gaviotas también se despiden de la Carabao Cup. Pero bueno, si sirve de consuelo, el Brayton tendrá la posibilidad de una revancha este sábado por Premier. Vámonos a Italia, ya que este miércoles el Venecio en casa le ganó 3-2 al Udinese. Para este cotejo iba a ser la primera titularidad de John Gioa desde su llegada al club italiano. Eso sí, ya para el segundo tiempo, Gioa no saldría, fue sustituido. Mencionar que no fueron buenos 45 minutos del ecuatoriano, por eso la decisión del estratega. Pese a esto, su equipo ganó, ya dejó el último lugar, son decimoctavos, eso sí, siguen en zona de descenso. Gente directos a la Copa Ecuador, ya que el torneo modificó el horario de la semifinal de vuelta del día de mañana, ya que el Nacional Mushurruna se llevará a cabo a las 3 de la tarde. Pero antes, atención a las declaraciones que soltó anoche el jugador del Nacional, Jonathan Borja, dijo que intentaron comprar a jugadores del Nacional previo al partido ante el Mushurruna para que se dejen ganar. Pongamos atención a lo que dijo Jonathan Borja para los colegas de fútbol sin cassette. Del partido pasado nosotros le ganamos al Mushurruna y todo. Y hace unos días, un compañero da y cuenta que una persona llegada a él fue y le dijo, oye, consiguete 3 o 4 compañeros tuyos para que el partido contra Mushurruna de vuelta lo pierda, si me entiendes. Eso, por eso te digo, pasa más por lealtad, por cómo uno creció y cómo es como persona. El compañero fue y lo dijo ahí delante de los compañeros del director técnico, dijo, ojo con esto, que a mí me dijeron esto, esto, esto de aquí, y no puede ser que pase. Sé que estamos pasando un mal momento, pero no podemos. Eso es más por ética de uno como jugador, ¿me entiendes? Imagínate uno, estamos a un paso de algo que el Nacional hace 18 años no había conseguido. Y caer en este tipo de tentaciones no es imposible. Ante estas declaraciones, el presidente del equipo ambateño, Luis Alfonso Chango, dijo de manera contundente que enviarán a sus abogados a la FEF para que el jugador explique cuál fue la propuesta que recibieron y de nombres y apellidos. Mientras tanto, el cotejo será el día de mañana para un cupo a la gran final, así que veremos qué termina pasando. Chicos, Damián Díaz demandó a Barcelona Sporting Club por salarios atrasados. El ídolo del Ecuador tiene 30 días para cancelarle cerca de 50 mil dólares. En caso de no poder cubrir la deuda, el club corre riesgo de resta de puntos. Muchos hinchas amarillos han empezado a criticar por el accionar del jugador. ¿Y tú, fanático de Barcelona Sporting Club, qué piensas sobre lo sucedido con lo que hizo Damián Elquitu Díaz? Te estaré leyendo en los comentarios. Adiós. Chicos, sin más rodeos, vamos allá a tres arqueros. El primer convocado, el primer guardameta, yo llevo a Hernán Galíndez. Segundo guardameta, yo llevo al arquero del Nacional, David Cabezas. Ya es el momento para el del Nacional. Viene atajando bastante notable con su equipo, semifinalista Copa Ecuador. Empezó bastante bien la segunda etapa. Un poquito está despuntando el Nacional, pero por ejemplo, golearon a Barcelona 3 a 0. Chicos, como vieron, les acabo de subir ya a mi canal secundario X Podcast, mis convocados de Ecuador para enfrentar a Bolivia y a la selección de Colombia. Te invito a que ya vayas a ver el video. El enlace te lo dejo en la descripción. ¿Tú a quién llevarías? ¿A quién dejarías de mi convocatoria? Dale like, comenta por allá, suscríbete también. Chicos, yo soy XDotes y nos vemos ahora en mi canal secundario. Vayan a ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!